Intro Hola a todos, buenos nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal Soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes Esta vez vamos con un preguntas y respuestas Aunque yo sé que muchos dirán que hoy no es lunes, que hoy es jueves y tenía que hacer el capítulo del manga y la revisión Pero en vista de que a estas horas del día y el capítulo todavía no sale He decidido hacer hoy un preguntas y respuestas Este va a ser muy corto ya que tiene preguntas muy interesantes de las cuales espero que les guste Así que muy bien, empecemos Bien, antes de empezar quiero recomendarles que se suscriban al canal y compartan este video con todos sus amigos a los que les gusta One Piece Para así poder seguir creciendo y ser muchas más nakamas dentro de este canal La primera pregunta de esta ocasión es de un compañero youtuber, el que es Jolly Lopo Room El cual está haciendo una serie muy interesante de youtubers en 30 segundos Y son videos muy divertidos los cuales les recomiendo que vean Está haciéndolo con todos los grandes canales y también con canales medianos y pequeños como somos nosotros los cuales estamos creciendo poco a poco Bien, la pregunta de Jolly dice Buen video Nakama, mi pregunta Si pudieras cambiar algo de One Piece que sería Si fueras Oda harías De seguir con las publicaciones recientes O irte de barcos y Y sacar un capítulo al mes Si digo esa palabra tal vez Youtube me censura el video Así que probablemente mejor quedaremos como hice el Juegos de Acer y Mujesuelas Creo que suena mucho más interesante y divertido Y en lo que se refiere a cambiar algo pues tal vez cambiaría un poco la animación, la mejoraría Ya que Toy a veces anima muy bien pero otras veces se da la pasada de hacer cosas muy malas con lo que se refiere a One Piece Y si fuera Oda que haría Pues seguiría con las publicaciones recientes Aunque todos sabemos que en los descansos de Oda el se va de Juegos de Acer y Mujesuelas Y nos deja a todos penando sin saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo cuando el high está más alto que nunca La siguiente pregunta es de Fernando Botello que nos dice Buenas respuestas Nakama Si pudieras elegir una de las compañías que dobla al español One Piece ¿Cuál elegirías y qué canal elegirías para transmitir One Piece? Saludos, un enorme saludo para ti Fernando Espero que le estés pasando muy bien y muchas gracias por preguntar en este video Pues la verdad voy a ser sincero con esta respuesta ya que no sé de muchas compañías las cuales Hay que hagan traducciones sea del japonés o del inglés al español Donde sé que traducen muy bien y lo he visto y me consta Es en México ya que algunas traducciones que he visto o algunos doblajes al español De lo que hicieron con Naruto fueron muy buenos Aunque la parte de donde dijo que él era el más perrón fue la única que no me gustó Pero de ahí lo hicieron muy bien Aparte aquí es donde ha nacido una de las mejores traducciones de Dragon Ball Como lo es con Mario Castañeda El personaje que personifica a Goku o que da voz a Goku Pues me gustaría que lo hicieran en México la verdad Y si lo transmite que se vuelva a transmitir por Cartoon Network Cuando yo era niño lo veía por ahí Así que era muy interesante Aunque las censuras que le daba a 4Kids Y esa versión fue la que transmitió Cartoon Network La verdad fue muy poco aceptable en ese sentido Y si es que transmitieran de nuevo a Ignatino Me gustaría que fuera Cartoon Network la que lo hiciera Y que lo hicieran en México Y tal vez la misma productora de doblaje la que hace Dragon Ball Que hiciera lo mismo con One Piece Este proyecto sería muy interesante y creo que ganaría más fama Y se diera a conocer mucho más One Piece Logrando que Oda mejore sus ingresos y el Bijujo le entre más a él La siguiente pregunta es de Sanji Bismo Que nos dice Cuando los Mugiwaras fueron a Sou necesitaron una Vibre Car Pero con que Vibre Car llegó ya ¿Crees que Oden tiene una Vibre Car de Inuarashi, Nekomamushi y Kaido? ¿Tomó esta para llegar a Sou? ¿Cómo llegó el ninja a Sou? ¿Crees que fue con la Vibre Car de los Reyes de Sou? ¿Existe un traidor de Sou lo cual lo veo difícil? Si existiera este, ¿quién sería? ¿Y crees que exista otro modo de llegar a Sou? Si fuera así como te imaginas Bueno pues Sanji son varias preguntas las cuales las vamos a responder una por una Vamos respondiendo a la primera pregunta La que es cuando los Mugiwaras fueron a Sou necesitaron una Vibre Car ¿Cómo crees o con qué Vibre Car llegó ya? Pues creo que ya llegó con una Vibre Car de algunos de los Reyes de ahí de Sou Ya que obviamente como dices en tu siguiente pregunta Que Oden debió haber tenido una Vibre Car de Inuarashi, Nekomamushi Y Kaido tomó esta para llegar a Sou Obviamente Kaido no fue todo en ese sentido Kaido debió haber repartido partes de la Vibre Car que tomó Algunos de sus subordinados para que sepan cómo llegar y dónde están Y obviamente él también debió tener una Vibre Car propia de él Para que éste sepan dónde se encuentra Ya que tal vez en algún momento puede que haya sufrido alguna baja O estén sufriendo alguna baja Por tal motivo éste creo que también tiene una Vibre Car de Jack Y al último que lo que vimos que éste quedó hundido en el mar Obviamente Kaido sabe dónde está Y tal vez éste ya lo fue a buscar Porque lo necesita para la batalla que van a tener en Sou Obviamente la Vibre Car es la parte más importante en el momento de One Piece O al momento ya que con ésta se puede lograr varias cosas No solamente la ubicación como ya sabemos Sino que como vimos en este arco de Hulk Si tienes el poder de ocupar las almas de las personas Los objetos que tú creaste con eso Pueden tener miedo y sucumbir ante la presencia de la Vibre Car Como lo que pasó con Nami al mostrar la Vibre Car que le dio Lord En lo que respecta al ninja Raizo Raizo obviamente debe haber tenido una Vibre Car Pienso que Oden también hizo una Vibre Car propia de él Aparte de que también hizo una de cada uno de los protectores de ese lugar Incluyendo también al clan de la familia Kozuki Y también a lo que son los reyes de Sou Ya que obviamente ellos son personajes muy importantes Los cuales deben estar en contacto Y obviamente Raizo el ninja llegó ahí utilizando esta Vibre Car Como sabemos Nekomamushi e Inuarashi Son los reyes protectores de Sou Ya que obviamente estos probablemente no solamente van a tener una Vibre Car Sino que pienso que tienen hecha varias de los mismos Las cuales pueden avisar a los demás que les está sucediendo Y tal vez Raizo fue a buscarlos Ya que obviamente ellos sabían lo que iba a pasar al haber ido caído a Sou Después del asalto que tuvo en Wano Y después de la muerte de Oden Obviamente ellos trataron también de proteger a los Minx Pero como vimos estos protegieron a Raizo El cual resultó que estaba encadenado en el árbol de ballena Ya que este fue uno de los personajes importantes Y como vimos los Minx son capaces incluso de dar la vida Por las personas que estos aman Ahora si existiera un traidor en Sou Yo también la veo difícil Pero no me puedo imaginar a otro personaje Que sea Sicilian Este personaje tal vez digan muchos que no Que no puede ser un traidor Pero probablemente este tenga más pinta de serlo Ya que por la apariencia No solamente por su actuación Sino que por lo que demuestra Este puede que haya estado actuando ante los demás Pero obviamente puede ser un doble agente Para tratar de eliminar esas tierras de Sou Haciendo que este sea un enemigo propio De este momento que hizo esto Obviamente es muy difícil Como tú dices que exista un traidor en Sou Pero pienso que si es Él sería Sicilian Ya que este por su actuación Como digo Tan extremista y tan Como quien podría decir Un poco sobreactuado Lo que está haciendo Da la impresión de que está desesperado Por lo que no lo descubran Y para poder así Tranquilamente realizar Sus actividades Al límite de la ley O al límite De ser descubierto Y estar en un vaivén De ir y venir Con los unos y los otros Sobre la última pregunta De si existiera un modo De llegar a Sou Y como me imagino que fue O como me imagino que es Pues tal vez Solamente hay pocas personas Que podrían encontrar Lo que sería Una nueva manera De llegar a Sou Pues Tal vez Los únicos que pudieron hacer esto Entre ellos Se encontraría a Roger También podría ser Que lo haga Luffy Y también Momonosuke Ya que estos Pueden escuchar la voz De todas las cosas Y obviamente Sunisha les habló Tal vez Podría ser este Una nueva manera De poder llegar a Sou O tal vez Solamente los que tengan Ese don De escuchar El poder De escuchar todas las cosas Podrían llegar a Sou Si ese fue el caso Tal vez Roger Llegó de esa manera A la isla de Sou No pienso que Roger Haya encontrado un aliado En ese momento Que haya tenido Una Vibrecar De lo que fue O de lo que es Sou O tal vez Probablemente Como vimos Alguno de los Minx De ahí salió Y tal vez Los guió de nuevo Pero probablemente Esta sea la forma Más concreta Que yo me pude imaginar De como llegar Que hay pocas personas Que podrían hacerlo Y solamente Teniendo Ese poder O ese don De escuchar La voz De todas las cosas Esa creo que sería La única manera De poder llegar Aparte de que Si es que alguien te guía O si tienes una Vibrecar Que te indique Donde se encuentra Esa persona La siguiente pregunta Es de Brian Jackson Que nos dice ¿Quién crees Que será el nuevo Nakama Aparte de Jinbe? Saludos a mi amiga Natalia Natalia Brian te mando Un enorme saludo Espero que veas este video Y si es así Dale like Y compártelo Con todos tus amigos Bien ¿Y quién creo Que podría ser Un posible Nakama? Como ya han visto En mis pasadas teorías Tengo esperanzas De que todavía Cesar sea Nakama Ya que este Aportaría muchos beneficios A la tripulación Pero si no es así Me gustaría Que fuera Carol Ya que este también Podría ayudar De una manera Muy buena A los Mugiwar Aparte de que sería Diferente E incluir a una mujer Más en la tripulación La cual Pienso que si Hace falta Para nivelar Un poco las cosas La siguiente pregunta Es de Edison Francisco Gómez Gómez Que nos dice Buenas tardes Nakama Saludos desde Colombia Disfruto bastante Viendo tus videos Sigue así Una pregunta Muchas gracias Por darme ese apoyo Y la pregunta es Como pudimos ver Ya casi finalizando El arco De la isla Yojin Se nos mencionó Que Luffy Tiene la capacidad De escuchar la voz De todas las cosas El cual Fue confirmado en Soul Durante el ataque De Jack la sequía A su ninja ¿Consideras que Luffy Pueda necesitar Que alguien le enseñe A controlar esta habilidad O es una habilidad De Luffy Con la cual Mejora su control A medida de que avanza La historia Bueno Edison La verdad Es que Esta habilidad Pienso que si Luffy la va a mejorar Poco a poco No pienso que haya alguien Que le pueda enseñar Tal vez Entre él y Momonosuke Puedan darse un poco De apoyo Para tratar de mejorar Esta habilidad Ya que son los dos Que se pudo ver Que tienen esta habilidad Ahí cuando estaban En Soul Durante el ataque De Jack a su ninja Pienso que la habilidad Irá desarrollándose Poco a poco Hasta que Luffy Pueda lograr Controlarla completamente Y hacer uso De la misma Como lo hace con el Haki De la manera En la que él Vea conveniente Usar esta habilidad Y la última pregunta De este video Es de Isemeroen Que nos dice Si Oda te diera La oportunidad De crear un personaje ¿Cómo sería? Pues la verdad No me he puesto a pensar En crear un personaje Para One Piece Creo que La mentalidad de Oda Tiene todo planeado Pero si me diera Esa oportunidad Tal vez crearía Un personaje Muy parecido A lo que sería Lau Me gusta mucho La actitud De este personaje Aunque le pondría Un poco más De seriedad E incluso Le pondría un poco más De una mirada Que penetre Directamente A las personas Que lo están mirando Y le pondría Actitud Completamente Diferente Una actitud Donadora Totalmente Ya que lograría Así Que este personaje Cumpla lo que desea O lo que está buscando En ese momento Tal vez lo hubiera hecho El antagonista De One Piece Si lo hubieran hecho así Ya que le hubiera dado Una presencia Mucho más imponente Le hubiera dado Una estatura Considerable Por lo menos De un metro ochenta Y lo habría hecho Con un cabello Un poco alborotado Ya que esto también Influye al momento De estar Viendo directamente Una persona Si esta Se ve Así como yo les explico Un poco Corpulento Y también Si este se ve Que también es un poco rebelde Como que llama un poco La atención Lo hubiera hecho De esa manera Ya que tal vez Podría haber sido Un buen personaje Para el mundo De One Piece Y bueno Nakamas Eso ha sido todo Espero que este video Les haya gustado No se olviden De dejar su grandioso like Y suscribirse al canal Para así Poder seguir creciendo Y ser muchos más Nakamas Dentro de este canal Si te gustó este video Deja tu like Y compártelo Con todos tus amigos A los que les guste One Piece Muchas gracias Por darme la oportunidad De haberlos entretenido Y esperemos Que el manga salga pronto Porque esta situación Ya nos está desesperando Pienso que en todos Si todavía no han visto Mi video De One Piece Versus Marvel Se los dejaré acá Al final del video Para que puedan checarlo Y díganme Que te ves aparecido Ya que me esmeré mucho Haciendo esto Muchas gracias Por llegar al final del video Soy El Nakama del Nuevo Mundo Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!